En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al gran espíritu. Lunes, 6 de agosto del 2018, tenemos el día del Sol Espectral, Buluk Ajao, el kin 180, de los 260 kines del Solkin o Díaz. Con el tono 11, las dos barras y el punto espectral, Buluk, liberamos creencias que solamente limitan nuestra evolución para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Ok, el perro, ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, y lo hacemos a través de la energía de Ajao, del Sol, amando incondicionalmente, aprendiendo a poner límites, despertando, para despertar es necesario liberarnos de todas las creencias que se nos han impuesto. La mayoría de las personas no somos conscientes que hemos sido de alguna manera domesticados. El Sol, Ajao, es el sello maya número 20 y es el último de los sellos. En la cosmovisión maya son los señores, las señoras Ajao, son los grandes iluminados, son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. El Sol es el dador de vida aquí en este plano terrenal. Nos brinda energía e información en forma de rayos. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, recibimos esta energía e información. Nos ama incondicionalmente. Es el amor incondicional y el perro también es amor incondicional. Un día realmente para practicarlo. La mayoría decimos que amamos incondicionalmente porque suena bien romántico. Pero la verdad no es así. O sea, las personas pensamos que por andarle diciendo a la otra persona te amo, te amo más, no, yo te amo más que tú. Eso no, es realmente demostrar, no es decir. El amor y todo se demuestra. Nada más se dice que por ahí, porque ya te digo, ya te amo. Ojalá y fuera así, ¿no? ¿Cómo nos perdemos, no, en las relaciones? Aprender a poner límites, un buen día, especialmente en lo familiar. O sea, la familia es la prueba más fuerte y prolongada en esta encarnación. Es kármica. Pero tenemos creencias, por eso, para despertar de que la familia es todo, ¿no? Es que la familia hay que hacer todos por ellos. Ya hay familiares tóxicos. Bendito sea si tienes una familia que te apoye todo. Pero si no, no te quedes ahí. O sea, no estás aquí por lo familiar, en verdad. Es parte de los procesos que te va a brindar entendimiento. Pero si te pierdes en la ilusión y te quedas con tu familia tóxica, vas a vivir una vida horrible. De sufrimiento y simplemente por esa creencia. Se les desea lo mejor y todo, pero aprendo a poner límites y me separo amorosamente de personas o relaciones tóxicas. Tú no puedes cambiar a los demás. Cambio lo que puedo en mí. Y si tu comportamiento es tóxico para mí, me separo y sigue tu vida. Te deseo lo mejor, seas quien seas. Porque por eso nacimos solos. Y nos vamos solos. Y esto es algo muy importante para entender. Porque hay muchas personas que viven verdaderos infiernos en lo familiar. Pero por esa creencia de que es mi familia. No tengo que ir. La familia es lo más importante. Lo único que todos estos condicionamientos torcidos. Que están pero engranados hasta dentro de nuestro ser. No nos dejan avanzar. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, espectral, puluk. Es la vibración de la liberación de soltar. Practicar el desapego hasta del desapego mismo. La mayoría de los seres humanos tenemos muchos apegos. Sentimos que la felicidad depende de algo exterior. Hay películas en busca de la felicidad. La felicidad es una decisión personal. Si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que sientes que te falta. Dime qué tanto deseas y te diré qué tan vacía, qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Liberar, soltar, lo que no soltamos nos somete, lo arrastramos, lo cargamos. Soltar no es decir adiós, es decir gracias. Especialmente en las relaciones, su propósito es brindarnos entendimiento de nosotros mismos. Y si piensas que la relación es para hacerte feliz, vas a ser infeliz todo el tiempo. Porque ese no es su propósito. Qué bueno si encuentras a alguien porque solo caminas más rápido, acompañado llegas más lejos. Así es. Es apoyarte, no es juntos. El camino es personal. Nuevamente el sol nos guía. La energía es más intensa. Ese amor incondicional, ese despertar realmente, iluminarnos. Para eso estamos. Pero hay que liberar tantas y tantas creencias que solamente nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Si cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestra vida. Pero las creencias, por eso está la tierra como está. Gente que mata por sus creencias. Mi Dios es el verdadero, ¿no? O sea, fanatismos. O sea, la mente. La mente es una biocomputadora realmente que le ayuda a la conciencia en el cuerpo para ayudarnos. La mente funciona con memoria, ¿verdad? Con acontecimientos que hemos ido acumulando, creencias y todo. O sea, dependiendo de todo eso es cómo vas a ver las cosas, pero por eso estamos perdidos. Cómo creciste, qué te inculcaron, tus experiencias. Y solamente siendo consciente podemos trabajar a la mente porque la mente es un ente, o sea, es un ego que toma posesión y controla la vida. Es como traer un amigo, como decimos en México, amarrar navajas adentro. Supuestamente te ayuda, pero siempre está viendo lo negativo, lo malo. En vez realmente de empoderarte, te vas a sentir mal. Pero es parte de estar en este plano. Aprender a utilizar esta biocomputadora que es maravillosa como herramienta. Pero que no tome vida propia. Es como una computadora, un ordenador, ¿no? Que nos ayuda. Pero si comienza la computadora a hablarte y a darte órdenes y tú como zombi siguiéndola, pues imagínate. O sea, así es con la mente. Que la mente no hazle esto y que se cree todo es lo mismo. Este trabajo mental para los mayas era muy importante porque es una vigilia constante. No es como que tomas un curso de poder mental de un fin de semana y de ocho horas cada uno ya sales y ya la controlas. No, porque la mente es como un potro salvaje, ¿no? O sea, anda de aquí para allá y hay que de alguna manera domarlo y utilizarla y no que nos utilice. Y bueno, continuamos en la onda encantada, en el peldaño once. Ya nos faltan dos peldaños más para terminar esta trecena maya. El perro nos recuerda ser leales y la única y verdadera lealtad es a nuestro camino. Es muy interesante, ¿no? Acabo de hablar con una persona que aprecio mucho, Beatriz, en Italia. Y bueno, ella es de México, está viviendo allá, ¿no? Y realmente tiene muchas ganas de ayudar y bueno, se unió para unas organizaciones que supuestamente ayudan. Pero como todo, siempre sale ahí el arrocito, el negrito. Bueno, las cuestiones de que personas comienzan a abusar, ¿no? Y ella ya no se sentía cómoda ahí y decidió renunciar y no quería. Y muy interesante en esta onda encantada del perro, la lealtad, sea leal a tu camino. O sea, si no eres leal a lo que tú sientes y todo, no porque las otras personas, todavía una persona no quería dejarla renunciar como, imagínate, ¿a qué control? No, pues no puedes, no te lo permites. O sea, vamos, ¿qué te pasa? Nada más te dice la inconsciencia. Entonces, ser leal a tu camino y a mí no se puede sentir solitario. Entre mayor vibración, más solitario lo vas a sentir porque la mayoría de las personas todavía vibran con un nivel más básico, ¿verdad? Todavía en el entretenimiento, en el alcohol, sentir que la felicidad es estar de fiesta todo el tiempo, y jí, 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 já, já, já. Y está bien en su proceso. Pero si a ti ya eso ya no te vibra y todo, entonces, pues te vas a tener que apartar. Pero tus compañeros de camino cada vez se acercan más. Y es a través del internet, por ejemplo. Para mí el Facebook ha sido una herramienta maravillosa para poder compartir, conocer gente en un tiempo más real. Es como un foro. Entonces, todo es una herramienta. Cómo la utilizamos y depende de cada uno. Ser leal a nuestro camino, esto es bien, bien importante. Porque la mayoría de las personas mueren siendo leales a alguien más. Y si esa persona tenía un camino torcido, y ser leal a alguien más es como, pues no vivir tu vida, ¿no? Es como decir, ah, sí, mira, voy a seguir a esta persona totalmente diferentes. Maestros, tomen la información que les resuenen, pero creen su propia experiencia. No le crean a nadie. Realmente, tomen lo que resuenen. Un día vamos a trascender y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, de las tendencias de acuerdo a una sabiduría, un legado ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con un camino de vida, y un video personalizado compartiendo información acerca de tu energía, propósitos, dones, desafíos, cómo integrar tu dualidad. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay una pestaña que dice tu carta natal maya. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor, abundancia, salud, y sobre todo entendimiento en su camino. Y la que es. Hay un guna, cu, eva maya, emagó.